1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El mambo vino de Cuba, la salsa de Puerto Rico Y de Colombia a la cumbia, es un ritmo muy bonito Ahora vamos a aplicar, este ritmo mexicano Muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos Arrimo de guacamole 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.